Estás viendo Hidalgo Noticias MX Desde la Revolución De diciembre del 2018 a noviembre del 2019 Han sido asesinados 34.579 personas Homicidios tolosos, homicidios violentos Este año, el primer año de usted Es peor que cualquier año De Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Cedillo De todos los presidentes Lo mismo ocurre con los secuestros Su primer año de gobierno Hubo más secuestros que cualquier otro año De la época reciente Entonces, y todo esto está basado en cifras De su propio gobierno, señor presidente Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que yo no iba a culpar A las administraciones pasadas Lo ha seguido haciendo Pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad Que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí? Eso sí calienta Jorge, nos da mucho gusto Mira, que estés aquí Y yo le agradezco esta oportunidad Sí, es un tema Que aquí tratamos Todos los días Es una asignatura pendiente Es un problema Que no hemos podido Resolver Tiene una explicación No una justificación Se dejó crecer mucho El problema De la inseguridad De la violencia No se atendieron las causas Se abandonó La actividad productiva Se dejaron de crear empleos Los salarios en México Son también Los salarios más bajos Del mundo La corrupción en México La corrupción en México Era de las más elevadas en el mundo Se abandonó a los jóvenes Se impuso La protección La protección La impunidad No había autoridad No había Una línea Que dividiera Una frontera Que dividiera la autoridad Con la delincuencia Estás enterado Del caso De García Luna El encargado De la seguridad De Felipe Pero eso fue hace mucho No, no, no Hace relativamente poco Pero todo eso Fue lo que originó Esta situación Que todavía Nosotros estamos padeciendo Porque estas bandas Que operan No surgieron El año pasado Pero su último año Es el peor Que ha habido Desde la revolución Hasta ahora Es el peor Algo no está funcionando No, la descomposición Es una profunda descomposición Estamos hablando No solo de una crisis Sino de una decadencia De un proceso De degradación progresiva Eso es lo que estamos enfrentando Por eso la transformación Pero te quiero Comentar algo Sobre esto Ya logramos En este Asunto Que es el más delicado Y el que más nos ocupa Ya logramos Detener La tendencia Hacia El alza En la incidencia electiva Es que su último año Fue más que cualquier otro Eso es un aumento No es una Sí Sí Un aumento Pero no igual Como venía sucediendo Año con año O sea Si me permites Cómo no Ahorita Mira Eso es muy importante Eso es muy importante Son cifras oficiales 2015 2015 Nada más Mira la tendencia Aquí entramos nosotros Jorge Jorge El incremento El incremento 2.9 2.3 0.7 0.1 Se ha hablado de incremento Estamos Ya Consiguiendo Controlar Controlar la tendencia Hacia El aumento En estos Delitos Pero 34 mil muertos No es ningún éxito Señor presidente No, no, no Están muriendo Cuatro mexicanos Por hora En lo que va a durar Esta intervención De prensa Van a haber muerto Cuatro o seis mexicanos Sí Es que es muy delicado El problema Y no hay solución Muchos mexicanos Va a haber solución ¿Cuándo? Pronto Yo estoy Comprometiéndome ¿Pero cuándo es pronto? El día primero De diciembre Jorge Terminamos De sentar Las bases De la transformación Del país Este año Sí Van a haber resultados En esto Que es El tema Más difícil Que hemos enfrentado Cierto Este Tenemos muchas Ventajas Por eso estoy Optimista Y además Nos vamos a seguir Encontrando Y aquí vamos a ver Este Si Tuvimos Resultados O no Si Se resuelve Este problema Que tanto Preocupa a la gente Y que nos preocupa También a nosotros Aquí nos vamos a estar viendo Tenemos Ventajas Una ventaja Es que estamos Atendiendo Por eso no cambiamos La estrategia Porque No estamos Haciendo lo mismo Que hicieron Los que Llevaron A esto O sea No Estamos Optando Solo Por el uso De la fuerza Es Es una estrategia Distinta Pero no veo El optimismo Cuando tiene Las peores cifras Desde la revolución Señor presidente Ese es el problema Usted tiene Tiene un mensaje Una narrativa Positiva Y la realidad Es otra No Pero mira Nunca En la historia De México Hablando De antecedentes Nunca En la historia De México Se había llevado A cabo El saqueo Que se produjo Durante el periodo Neoliberal Nunca Este Habían saqueado Tanto a México Los traficantes De influencia Los hombres De negocio Los políticos Corruptos Ni siquiera En los tres Siglos De dominación Colonial Se había saqueado A México Como Se saqueó En el periodo Neoliberal Entonces Por eso mismo Por eso mismo Como nunca Dices tú Desde la revolución Si Se habían presentado Estos Hechos Lamentables De violencia Entonces Porque La violencia Pues no Surge De la nada Los mexicanos No somos malos Por naturaleza Ningún ser humano Nadie nace Mal Son las circunstancias Las que llevan A esta ¿Usted promete Resultados Este año? Claro El día primero De diciembre Y Insisto Tenemos ventajas Primero Porque estamos Atendiendo las causas Porque Se abandonó Al pueblo Se dedicaron A saquear Y el pueblo Se empobreció Primero Estamos Atendiendo Las causas Que originan La violencia Porque En nuestra Concepción Si hay paz Esta Es fruto De La justicia La paz Es fruto De la justicia Ese Es nuestro Principio Fundamental Si la gente Tiene Trabajo Si Son atendidos Los jóvenes Si alcanza El salario Si no tenemos Problemas De desintegración En las familias Si se fortalecen Los valores Culturales Morales Espirituales Vamos a serenar Al país Nadie quiere Que le vaya mal Pero que haya resultados Eso Va a haber resultados Por eso Pero espérate Te voy a aclarar Todavía dos cosas más De las que tenemos Ventaja Tenemos ventaja Porque ya no se Permite El contubernio Entre autoridades Y La delincuencia Como era antes Y tenemos también Como ventaja El hecho De que estamos Trabajando Todos los días Todos los días De seis a siete De la mañana Atendemos esto Yo recibo Del parte De los delitos Cometidos En las últimas Veinticuatro horas Cuántos homicidios En dónde Se cometieron Te voy a No tienen El de ayer El dato de ayer De Homicidios Falta el dos mil diecinueve Que lo van a entregar pronto Supongo En los próximos días Sí Pero te hablo Del reporte diario Sí Pero No pones Sí Bueno Sesenta y dos Ayer Mira dónde Guanajuato Once Ciudad de México Ocho Estado de México Seis Jalisco Seis En estos cuatro 50% De los Sesenta y dos Tenemos el problema Que lo hemos tratado aquí En Guanajuato En el Estado de México Jalisco En el caso de Guanajuato Tenemos un promedio Del 15% De los homicidios diarios Del total ¿Qué está pasando? La mayor parte De estos Homicidios La mayor parte Crimen organizado Ayer En nueve estados No hubo Un homicidio Entonces Bien Focalizado Dónde está el problema En el caso De Guanajuato Hay un operativo Ya especial De la Guardia Nacional Focalizado Pero no controlado Ese es el tema No Es que Son enfrentamientos Entre bandas Una de Jalisco Otra de Guanajuato Creció mucho Estamos Hablando De años De impunidad Y se está Atendiendo El problema Lo vamos a Resolver Estoy optimista En eso Y además Preocupado Porque pues son No son cifras Son seres humanos Y es mi trabajo Y vamos a salir adelante Te invito a que le des Like a mi video Te suscribas a mi canal Y actives la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De mi nuevo material Gracias 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 Gracias.